Música Buenas, buenas muchachitos de youtube Aquí FDXX58 trayendo un nuevo video En este caso vamos a hablar sobre el evento del cumpleaños de Kiana Que dura desde el 29 de noviembre, osea hoy es la fecha de grabación del video Hasta el 11 de diciembre Se necesita al menos un nivel 15 Y entre las mejores cosas que nos darán será la estigma de Winter Princess Y 120 cristales Al terminar de completar todo Bien, tendremos que ir haciendo misiones Las misiones van a estar acá en su banner En la parte superior De la cual tenemos Loggearnos todos los días Gastar un total de estamina de 1000 Este es completo, osea durante todo el evento tenemos este tiempo para poder conseguirlo De paso nos va a dar un bonito emblema Después tenemos las misiones diarias Que son consumir 100 de estamina Y usar a Kiana en 5 batallas Recuerden que estas dos son por día Recibiremos los 10000 de oro Por cada misión Y la estamina gratis Y tendremos que ir reclamando Acá en las secciones Poniendo Reclamar Y iremos desbloqueando el puzzle Y al final conseguiremos la estigma Vamos a ver la estigma Ya que estamos El emblema A ver si tiene algo bueno Empecemos por el emblema El emblema nos aumenta la defensa un 10% No aporta demasiado Muy bien Me pasé Vamos a ver el estigma de Kiana que nos da Acá esta Kiana Gana un 20% de daño mili Daño físico mili Y cuando esta equipado en Kiana Gana un 20% De probabilidad de congelar a los enemigos Durante 3 segundos Y tiene un CD Osea un cooldown Un retraso Antes de volver a la source De 16 segundos Eso seria lo que tenemos por este evento Yo esperaba el traje de Kiana Pero se ve que no lo van a poner O al menos no ahora El cual Creo que se puede usar con la preview A ver Si Este custom Así que si no lo pusieron Es bastante probable Que lo pongan de pago Pero debería ser gratis Hasta que yo Al menos yo recuerdo que estaba gratis En algún momento No en el servidor global Así que nada Eso seria Lo que corresponde a este evento Si tienen alguna duda Dejenla en comentarios Hasta la próxima Bye bye Esos zapatos Esa chivita Esa ropa impecable Esas fracciones Tiene todo lo que una chica desea Por eso estoy jugando de muchas Fede 58 Que bajo he caído Que bajo he caído Que bajo he caído